¿Qué es la rentabilidad de los bancos centrales? Bueno, pues parece que los bonos están facilitando la tarea de los bancos centrales. Digo esto porque con los últimos repuntes en las rentabilidades de los bonos y por consiguiente la caída en precios, esto endurece las condiciones de financiación. Endurece las condiciones de financiación y esto resta presión a los bancos centrales para que endurezcan su política monetaria aún más. Como referencia y por comentar las últimas intervenciones, yo creo que lo más destacable es la comparecencia de Powell, donde podemos decir que dio una de cal y otra de arena. Y digo esto porque por un lado comentaba la fortaleza de la economía americana con las tasas de crecimiento en términos de PIB de forma sólida y también comentaba la fortaleza del mercado laboral, diciendo que las métricas en términos de economía son sólidas, están fuertes y que esto no evidencia que las condiciones de financiación actuales sean demasiado restrictivas. Al mismo tiempo en la comparecencia también comentaba que el repunte en las rentabilidades de los bonos les facilita la tarea y que al final con estas condiciones de financiación más exigentes se alinea con el mensaje de endurecer la política monetaria por parte de ellos. La realidad es que el contexto actual es que los bonos tratan de buscar el equilibrio en un entorno donde los factores que afectan a las tires de los bonos van en direcciones contrapuestas. Por un lado, las tires reaccionaban a la baja con este efecto de Rishkov, con el conflicto de Israel y Palestina, pero también hay otros factores que hacen que las tires vayan hacia arriba. Por destacar los que, en nuestra opinión, son los más relevantes, pues yo creo que este mantra que hay en mercado de que los tipos estarán más altos durante más tiempo, ese es el primero, y el segundo la fortaleza de la macro, que es que eso tampoco ayuda a los bonos. En cuanto a las perspectivas, yo creo que tenemos que fijarnos en tres principalmente. La primera y más inmediata será la posible revisión de rating de Italia a la baja después de que aumentasen las previsiones al alza de déficit para el año 2024. Bueno, si se materializase esta rebaja en el rating de Italia, pues la rentabilidad de los bonos, sobre todo en el tramo largo, italianos, pues podrían verse perjudicadas. El segundo factor, que hay que estar muy atento, son las reuniones de los diferentes bancos centrales. El próximo miércoles, el día 25, comenzará el Banco de Canadá, el 26 será el turno del BCE, y luego ya la semana siguiente, el 1 de noviembre, será la FED, y el 2 de noviembre, el Banco de Inglaterra. Yo creo que pocas novedades tendremos por este frente, y es que se espera un denominador común, de que paren o hagan una pausa en los tipos y que continúen con el mensaje que venimos viendo en reuniones anteriores. Y por último, la macro. Si la macro no afloja, es difícil ver que los bonos vayan a caer, y es que vemos como la fortaleza del mercado laboral americano, los últimos indicadores macro, sobre todo en Estados Unidos, reflejan la solidez de la economía, y esto no es bueno para los bonos. Como referencias, en las próximas dos semanas, será el PIB de Estados Unidos, que se espera más 4,1, y eso desde luego no es para nada flojo. También tendremos el PCE en Estados Unidos, y en Europa, tanto IPC como inflación. Entonces, bueno, vemos como hay varios factores de riesgo, de incertidumbre, y por eso reiteramos el mensaje que venimos diciendo bastante tiempo atrás, que el binomio rentabilidad-riesgo, pues ahora mismo creemos que lo más atractivo está en vencimientos cortos y en crédito, en compañías con elevada calidad crediticia. Muchas gracias. Gracias.